Bienvenidos a la información del deporte y gracias por apoyar a la maquinadeportiva.com porque donde hay deportes, ahí estamos. Vámonos con la información. Vámonos con la información. Prak Namaha, conocido como Prak, considerado hoy por hoy como gran candidato a reinar algún día en el mundo del tablero. Tanto el pequeño como su padre se manejan a la perfección ante las cámaras, pues los reportajes sobre la vida y talento de Prak se conocen desde hace mucho tiempo. Mi gente, nos vamos hasta Orocovis, Puerto Rico, con el orgullo de Cuyotenango, Guatemala. Ángel Cifuentes con las anécdotas de los mundiales. Muchísimas gracias, Enrique El Pico Fernández, una garganta llena de fútbol. Las carnicerías Jiménez lo llevan a usted a un recuerdo del Mundial Italia 1934. Se jugó mayo 27 al 10 de junio. Participó por Sudamérica, precisamente Argentina y Brasil. Uruguay, que había ganado cuatro años antes del campeonato mundial en Tierra Charrua, rehusó participar en el Mundial de 1934. Y en Italia no accedió a la invitación uruguaya para el primer torneo del mundo realizado en Tierra Charrua. La gran final se jugó en el Estadio Nacional de Roma, junio 10 de 1934. Precisamente, Alemania derrotó 3 a 2 a Austria, ganando precisamente el tercer lugar, ya que en dicho torneo, el equipo italiano ganó su primer trofeo mundial de la Copa Juri Met. Hay que recordar que la Copa Juri Met se debe a este histórico nombre del primer presidente de la FIFA, la Federación de Fútbol Internacional, que es la dueña y magnate del fútbol en la actualidad. Para la máquina deportiva, desde Puerto Rico, yo soy Ángel Du Fuentes, a nombre de sus exclusivas y mexicanísimas carnicerías Jiménez. Mañana, otro relampagueo de los mundiales de fútbol. Buena eso, Chico Fernández. Hola, mi nombre es Tyreene de Tyes Designs y Events. We specialize en event planning y design. We also do flowers for weddings y funerals. Si tú eres ever in the need of our services within the South Florida area, no te preocupes conmigo. You can find us on Facebook o Instagram. I also invite you to visit our website, TyesDesignsEvents.com, where we make your vision come to light. This Major League Soccer update was brought to you by Keep Kids Safe. Major League Soccer announced that MLS Board of Governors approved the addition of three men, brothers Jorge and Jose Mas, and Masayoshi Son, to the ownership group of Miami's prospective MLS expansion team. Jorge Mas is the co-founder and chairman of the Board of Mass Tech. Jose Mas is the telecommunications company's CEO. Both are Miami natives who live in the city. Son is a Japanese entrepreneur and is founder and CEO of SoftBank. The ownership group for the prospective Miami team includes former LA Galaxy midfielder, David Beckham, print CEO, and Bright Star founder, Marcelo Klor, and entertainment executive, Simon Fuller. MLS also announced that a further announcement on the Miami team is expected to be made ahead of the start of 2018 MLS regular season. This Major League Soccer update was brought to you by Keep Kids Safe. Aunque no se especificó el por qué, familiares y amigos del ex gladiador confirmaron la noticia de su estado de salud. Kamala cuenta con 67 años de edad y actualmente sufre de diabetes, misma que le hizo perder sus dos piernas. Además fue operado del estómago, por lo que su salud se ha deteriorado en los últimos años. Los Cubs de Chicago parecen haber olvidado por completo a Sammy Sosa el dominicano. En medio de la convención anual que hace el equipo previo a cada temporada, el dueño de la Organización del Norte de Chicago, Tom Ricketts, habló sobre una posible participación de Sosa en este tipo de eventos. De acuerdo con los medios presentes en la conferencia de prensa, cuando se le preguntó de Sosa, Ricketts dijo que Sosa y los jugadores de la época de los esteroides deberían sincerizarse y confesar lo que hicieron. Dejando entrever que la presencia de Sosa en algún evento de la organización dependería de que éste admitiera haber usado esteroides en su carrera para poderlo perdonar. On this day in sports history, brought to you by Arch K Insurance. In 1970, Sports News names Willie Mays Major League Baseball as Player of the Decade for the 1960s. And in 1989, Phoenix Suns cancels game at Miami Heat due to racial unrest in Miami. And in 1997, NBA suspends Dennis Rodman indefinitely for kicking a cameraman. On this day in sports history, brought to you by Arch K Insurance. Futbolista, este mensaje es para usted. Si usted es dueño de un equipo de fútbol y no tiene en dónde entrenar, déjeme presentarles a Chicago Soccer Fields del 22-25 al oeste de la North Avenue en Merrill's Park, Illinois. Seis canchas bajo techo. Llame a Don Edgar Álvarez ya mismo al teléfono que aparece en pantalla, así como lo yo, directamente con el dueño. Le garantizo resultados. Bueno, mi gente, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Esperamos contar con su compañía mañana miércoles aquí en lamáquinadeportiva.com porque donde hay deportes, ahí estamos. Y a todos y todas que hoy están celebrando su cumpleaños, ¡Felicidades! Con su permiso, que la pasen bien. ¡Chao! ¡Viene! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, hermano! ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias.